Está en uso de la palabra ahora a doctora Mariela Bielski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional de Argentina. Doctora Bielski, ¿está por ahí? Sí, ¿me escuchan? Perfecto. Señores diputados, señoras diputadas de la Nación, es un honor para Amnistía Internacional participar hoy en esta audiencia ante esta honorable Cámara sobre un tema de inmensa relevancia social en nuestro país. Quiero iniciar mi presentación celebrando el debate que Argentina ha decidido darse nuevamente en torno a la ampliación de los derechos de mujeres y personas gestantes, tal como lo han hecho muchas otras democracias desde los años 60. Amnistía Internacional, como organización global de derechos humanos, ha hecho pública su posición sobre el aborto, en Argentina y en el mundo. Despenalizar y legalizar la interrupción del embarazo es un imperativo de justicia social, de justicia reproductiva y de derechos humanos. En los últimos 25 años, más de 50 países han modificado sus leyes relativas al aborto, reconociendo que el acceso a la interrupción legal del embarazo en condiciones seguras es fundamental para la protección de la vida y la salud de las mujeres. Que ninguna mujer y persona gestante pierda la vida por un aborto inseguro no es solo un objetivo realizable, es un imperativo. Existe una realidad que ya no se puede ocultar. El aborto es una práctica que ocurre a diario. Cuando una persona toma la decisión de interrumpir su embarazo, la amenaza penal no la hace volver para atrás. Con independencia de que el aborto sea no legal, las mujeres siguen recurriendo a esta práctica de manera habitual. Sin embargo, cuando lo hacen en contextos de marcos legales restrictivos como el nuestro, exponen su vida y su salud. Las más de 3.000 mujeres que perdieron la vida desde el retorno de la democracia nos imponen una reflexión profunda sobre el tipo de sociedad que queremos ser. La capacidad de cada persona a decir si desea tener hijas o hijos, cuándo y cómo, es esencial para la plena realización de los derechos humanos. Por ejemplo, el Comité de los Derechos del Niño ha exhortado a los estados a que garanticen que en las decisiones sobre el aborto siempre se escuchen y respeten las opiniones de las niñas embarazadas, como lo ha dicho recientemente el presidente del comité. Mientras que en la ciudad se reportan 8.000 intervenciones de aborto al año, hay jurisdicciones en las que las niñas siguen enfrentándose a barreras que las empujan a transitar maternidades forzadas. Nos tienen que resonar las más de 2.350 niñas menores de 15 años que tuvieron un hijo o hija en 2018, que marcarán sus trayectorias de vida para siempre. Los diputados y diputadas que acompañen con su voto la despenalización y legalización del aborto lo harán amparados por el derecho internacional y la Constitución Nacional. Quiero aprovechar para echar luz sobre algunas de las preguntas que se han formulado durante este debate sobre lo que dice o no dice el derecho internacional. Creo que es el mejor aporte que podemos hacer a este debate desde nuestra organización. Se ha preguntado si el aborto está contemplado en algún instrumento internacional. Claro que sí. En el ejercicio y protección del derecho a la salud, a los derechos sexuales y reproductivos, a la autonomía, a la vida, entre otros. Pretender que un tratado explícitamente incorpore el aborto como evento obstétrico o como práctica médica es con mucho respeto impensado. Así como no incluyen explícitamente la ligadura tubaria, la vasectomía, el parto, y uno no dudaría de su accesibilidad, tampoco introducen la interrupción legal del embarazo. Pero eso no significa que no esté protegida. Y esta protección ha sido paulatinamente explicitada a través de la interpretación dinámica, como ya se ha dicho aquí, que han hecho los órganos de tratados. Intérpretes de esos pactos y convenciones que han afirmado, entre otras cosas, que la denegación de servicios de aborto mediante su penalización o la imposición de barreras y demoras al acceso al servicio puede constituir un trato cruel, inhumano y degradante y que también puede equivaler a tortura. Esto no lo dice Amnistía Internacional. Lo dicen los órganos de Naciones Unidas. En esta misma línea, ningún órgano internacional o regional de derechos humanos ha declarado nunca que el aborto sea incompatible con los derechos humanos, incluido el derecho a la vida. Además, ningún órgano internacional de derechos humanos ha reconocido jamás al feto como sujeto de protección en virtud del derecho a la vida o de otras disposiciones de los tratados internacionales de derechos humanos, incluida la Convención sobre los Derechos del Niño. Se ha consultado aquí también sobre la protección de la vida desde la concepción en el marco del Pacto de San José de Costa Rica y la Convención sobre los Derechos del Niño. Como también se ha dicho acá, la discusión sobre cuándo comienza la vida humana no es algo que el derecho va a resolver, porque se trata de un interrogante sobre el que no existe consenso, ni en la ciencia, ni en la filosofía, ni en la teología, y no es el espíritu de este debate imponer una idea o concepción sobre otra. Lo que sí ha hecho el derecho y las normas internacionales de derechos humanos es reconocer su aplicación después del nacimiento, no antes, y ha quedado claro con sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, autoridad que interpreta el pacto invocado tantas veces en este recinto, que el embrión no puede ser considerado persona en los términos de la protección del artículo 4 de la Convención. Pero, en definitiva, la legislación vigente en Argentina ya admite la interrupción de los embarazos en ciertas circunstancias. Por eso, no es relevante para este debate cuándo comienza la vida humana o cuál es el estatus jurídico del feto desde que la opción regulatoria vigente desde hace casi un siglo en Argentina ya ha resuelto ese falso debate y admite que es lícito el aborto cuando se dan los extremos del artículo 86 del Código Penal. El Congreso, entonces, este Congreso, no debe debatir si el aborto se legaliza o se despenaliza en un país donde rige una prohibición absoluta. Debe debatir si se abandona una norma exclusivamente basada en causales por una norma que incorpora además plazos. También se ha debatido aquí sobre el valor de los instrumentos de derechos humanos y su carácter vinculante. Nadie puede negar el carácter obligatorio de los tratados de derechos humanos, más aún, a partir de la Reforma Constitucional de 1994 que los ha incorporado a nuestro bloque de constitucionalidad. Pero es también parte de los principios de pacta subservanda y la buena fe y el efecto útil de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados que obligan al Estado argentino a honrar con sus compromisos, a honrar sus compromisos con la comunidad internacional. Estos mismos principios son los que guían la implementación de las observaciones generales, recomendaciones y demás jurisprudencias que no asesino acompañan la interpretación dinámica que los propios órganos encargados de interpretar dichos instrumentos realizan para complementar y guiar su implementación. Lo que se debate hoy en este recinto es un proyecto de ley por la vida, por la vida de todas las mujeres, niñas y personas gestantes de nuestro país. Como dije en este mismo recinto en el año 2018, diputadas y diputados inviten a aquellos legisladores que votaron el divorcio vincular o el matrimonio igualitario. Sean artífices de un cambio que hará de nuestra sociedad una sociedad más justa, más democrática y más igualitaria. Muchas gracias. Gracias.